El amor más grande del planeta El amor más grande del planeta Ese amor esté fundado en la bendición de Dios En la caridad y en el respeto Esas son las fórmulas para que ese matrimonio Llegue hasta la eternidad Para que puedan ver los hijos de sus hijos Para que puedan casar a sus nietos Sí, es la voluntad de Dios ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!